¿Por qué se sigue liqueando este roof si ya fue reparado más de dos veces? Y aún sigue la fuga que se sigue penetrando agua hacia adentro. Ok, en esta ocasión quiero explicarles qué es lo que está pasando acá en este roof. Ya se hizo dos veces, se le aplicó el sellador, todo bien sellado. En algunas áreas donde se iba de paso, se le echó hasta silicón para que sellara bien. Pero en esta ocasión sigue teniendo fuga. Entonces acá en este video les voy a compartir con ustedes cómo es que se está generando esa penetración de agua. Ok, aquí teníamos el playboy esto que ya los quitamos. Y el problema es que esta madera, ahorita en estos días que está lloviendo mucho, cuando se humedecen demasiado estas maderas, transfieren el agua a esta área donde sienta el 2x4. Y una vez ahí penetra hacia abajo y luego penetra hacia el roofing. Ok, así que, ¿cuál sería la solución para poder solucionar este problema? Porque se sigue teniendo la fuga de agua. Ok, si ustedes por alguna razón necesitan hacer algún framing arriba del roof, para que no tengan este problema, les voy a sugerir que lo hagan el framing de metal. Para que así el agua, ustedes puedan hacer el sello este, que se ha hecho acá el sello, pero no se transfiera la humedad por en medio del 2x4. ¿Verdad? Espero que les sea de muy útil esta información. No olviden compartir estos videos para que así más personas tengan la oportunidad de aprender de esta información que les estoy compartiendo hoy en este día. Así que vamos a mover estas maderas y vamos a aplicarle el sello. Y luego también se va a hacer el framing de metal para que no se transfiera la madera. Si vemos la agua acá, por ejemplo, si hubiera un hoyito, se transfiera acá la humedad y luego se transfiere a la parte de abajo, que en esta ocasión sería acá, donde no está el waterproof y luego sigue hacia abajo, hacia el roofing, para luego correr y entrar donde están los clavos de la próxima madera y ahí donde se penetra hacia el techo de adentro. ¿Verdad? Así de que ha sido un gusto, un placer. No olviden darle like si ha sido de su grado, compartir, comentar qué les ha parecido, suscribirse si aún no lo han hecho a mi canal y seguirme en las demás redes sociales. Fue un gusto, un placer y nos veremos en el próximo video.